Hola que tal amigos somos Los Hijos de Sinaloa Hoy le vamos a cantar esta castrucita que se llama Le Se Falta Un Beso Y para toda la gente que nos apoya en las redes y en todos lados saludos Él trabaja tan tarde para que a ella no le falte nada Y el sonido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas y por tal Las fracturas lo esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está pagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Y él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelan en su vientre mariposa Y ella siente frío en su corazón Y le hace falta un beso, que le hace falta amor Ahí quedamos, de parque de los vecinos de Sinaloa Un saludo a toda la gente, a la compa mai Y a toda la gente que nos apoya Ahí vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!